Bueno, felicidades, linda, Tania, todas las organizadoras de Shared GZ. No puede ser que haya pasado tanto tiempo y tienen auditorios de la manera que lo hacen tan bonito, con ese corazón tan hermoso. Me encantó el título, el título de Be Beautiful, cómo resalta un edil. La verdad, me fascinó porque como que constantemente estamos tratando de ser nosotros, pero somos otras personas o somos como la amiga y realmente no somos hasta que decidimos ser. Es curioso que esto de Be You, de ser tú, es una bendición que Jacob Avinu le dio a sus hijos antes de morir. ¿Cómo fue así? Jacob Avinu les iba a revelar a sus hijos antes de morir qué día, hora y momento exacto llegaría el Mesías. Entonces, en el momento que va a empezar a hablar Jacob Avinu sobre la llegada del Mesías, que se le cambia el chip y ¿qué pasa? Que les empieza a bendecir a cada uno de sus hijos según, así está escrito, según la bendición que tenían los bendijo. Bendijo a cada uno de sus hijos según las cualidades que Dios había aportado para cada uno de ellos, según las virtudes y fortalezas que cada uno de sus doce hijos tenía. Nosotros, nosotras también somos hijos de Jacob y también tenemos unas cualidades impresionantes, unas fortalezas aquí en nuestro interior, dispuestas a ser explotadas de una manera genuina y con muchas ganas, ¿para qué? Para que ahora sí, se revele la llegada del Mesías. Jacob Avinu no se equivocó. Jacob Avinu no se trabó en palabras, sino que les dijo la receta perfecta a sus hijos y a nosotros en este año por cruzar y todos los años. Jacob Avinu le dijo a sus hijos y nos lo repite hoy. Si quieres que llegue el Mesías, tienes que ocupar tus cualidades. Tienes que fortalecer quién eres, tienes que ocuparte de ser esa luz e iluminar a la gente que está a tu alrededor, potencializar esas cualidades de un modo genuino y de un modo tal que se conviertan en bendición y no lo contrario. Porque muchas veces tenemos en nosotros cualidades increíbles que o por falta de tiempo, o por descuidadas, o porque simplemente estamos mal enfocadas o no tomamos buenas decisiones, se pasan de largo. Esas, mi dos, se pasan de largo. Por lo tanto, Jacob Avinu les dice, ocupen sus cualidades, potencializarlas y cada quien va a tener las suyas. Así como nosotros tenemos nuestras propias cualidades, cada una viene a este mundo a cumplir un propósito individual de vida. Cumplirlo con el corazón y así, con eso, acercar la deulá con la llegada del Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Jacob? Bendijo, doce hijos. No voy a decir la bendición de los doce hijos porque no acabamos, tenemos diez minutos. ¿Ok? Pero bendijo a Isahar y Sebulún. Me quiero concentrar en Isahar y Sebulún, en estos dos hijos que bendijo Jacob, por una razón. Y Isahar y Sebulún eran socios. Y Isahar se encargaba de toda la parte espiritual, de estudiar Torah, de traer la espiritualidad al mundo, mientras que Sebulún se encargaba de toda la parte material. Le iba buenísimo, le iba muy bien, tenía mucha panaza a Tobá. Y Isahar también era una persona muy potente, en donde todo su Torah llegó al Shamaim como socios. Y Isahar dio Torah, Sebulún, dio Parnasatobá. Buena sociedad, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, cuando los bendice, vamos a ver qué le dice a Isahar. Agarra a Diosito Jacob y le dice a Isahar. Bueno, te deseo que seas como un burro. Yo creo que aquí muchas son mamás. Yo creo que en la vida le han deseado a su hijo que seas un burro. O sea, porque sí decimos que seas muy inteligente, que te vaya bien, que tengas éxito, que tengas energía. Pero no que seas como un burro. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que seas como un burro? Ahí va. El burro tiene cualidades, tiene características que realmente son bastante buenas para cuando una persona se quiere abocar a su elevación espiritual y personal. El burro, como vemos, es un animal, el burro es un animal que se subyuga a su dueño, a su amo, que hace lo que el amo le dice, que realmente no necesita de mucho para estar tranquilo. Ahí está, pastando, está tranquilo. Acepta la carga, lleva a cabo su trabajo y lo hace de una manera correcta. Hace lo que tiene que hacer sin postergar, no se deja llevar ni por la florecita, ni por la burrita, ni no se deja llevar. Ahí está haciendo su trabajo, su labor, que el dueño, que su amo le mandó a hacer. ¿Correcto? Y otra cosa, él está tranquilo, no necesita mucho. Aquí hay un secreto muy bonito sobre la tranquilidad. Pensamos que estamos tranquilas cuando vamos de ropa, cuando compramos faldas, cuando compramos mucha ropa y bolsas y todo eso. Sí, pero es de momento. La verdadera riqueza, la verdadera tranquilidad, es cuando necesitas de poco para satisfacerte y eso fue lo que Isahar llegó a lograr para que después de que tenga esa tranquilidad, esa menujar, esa tranquilidad en el alma, pudiera abocarse al estudio de la Torah. ¿Ok? Entonces, esta fue la bendición de Isahar. ¿Qué pasó con Sebulun? Sebulun tenía toda la riqueza, todo el materialismo. ¿Sabemos? O les digo, si no sabemos, la palabra materialismo en hebreo, ¿cómo se dice? Homer. En materialismo en hebreo, Homer. Entonces, Homer viene, si juntamos, es jamor, es burro. ¿Por qué no agarró Jacob y le dio la bendición del burro al que tiene materialismo? ¿No? ¿Por qué? Porque tenía que hacer también su parte de él. Sebulun tenía que trabajar y era lo que tenía que hacer para incluso ganar su mundo venidero. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Por qué quiero decir todo esto? ¿Por qué traje todo el choro de Jacob y que están padrísimas las bendiciones? Porque así como dijo Tania, tenemos todos dentro de nosotros a Isahar y a Sebulun. O sea, la persona que somos está confirmada por Isahar y por Sebulun. Isahar es nuestra, comparado con nuestra alma, con nuestra Neshama, que está atado a la divinidad, que está atado a Dios. Ese es Isahar. Y Sebulun es comparado con el materialismo, con toda la parnazatobá, las bolsas, los viajes, el cuerpo, los órganos, todo está. Ese es Sebulun, el cuerpo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el Be You? Be Beautiful. ¿Dónde está? ¿Dónde está el You? El You se da, el ser tú, se da en la combinación, en la fusión de esas dos partes que nos conforman, porque no solamente somos cuerpo y no solamente somos alma. Dijo Tania, el alma es el conductor y el cuerpo es el estuche, el vehículo que nos lleva. Somos cuerpo y alma a la vez. Pero entre más nos damos cuenta que somos, esa combinación que se llama esencia, es You, esa esencia es que podemos, con amor y armonía, darle al cuerpo, darle al arma, darle al cuerpo, darle al alma, con amor, armonía e equilibrio, es que podemos hacer brillar nuestra esencia, compartirla y sentirnos llenos, satisfechos, para que, para que esa luz que tienes por dar, se pueda dar y de esa manera puedas atraer la llegada del Mesía. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Ya Tania me trajo el acordeón, el libro. De tiempo para acá, como lo presento, estuve leyendo y también estuve escuchando clases impresionantes de un maestro en sabiduría, Charly Arari, increíble. Y después de un tiempo, que ya llevaba una cantidad impresionante de hojas, me decidí compartirlo con las personas para hacerlo una realidad, un libro. Este libro, El Decide Ser, se llama, ahorita se los vamos a repartir, tómenlo todas y léanlo, bonito. Este libro, El Decide Ser, ¿para qué está hecho? Está hecho especialmente para ayudarte a ti como persona a nivelar esas áreas, a encontrar ese equilibrio y esa armonía entre tu cuerpo y entre tu alma. Porque muchas veces estamos dándole demasiado a nuestra alma. Por ejemplo, estamos en el mes de lunes, se llena, está el alma en todo lo que da, ¿dónde está el cuerpo? O determinadas temporadas del año, que a lo mejor son muchas más, le damos al cuerpo. El chiste de todo es encontrar un balance, una armonía que nos permita vivir en equilibrio y sacar a luz esa esencia, ¿para qué? para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Ahora, les voy a decir que estamos acostumbradas a leer libros de novela, a ver series de Netflix, a ver historias de Instagram, Facebook, y nos encanta ver las historias de los demás. ¿Por qué? Nos satisface ver el éxito de otros, hacemos ¡ay! cuando a alguien le va mal, vemos alegrías de los demás y entonces estamos disfrutando vivir la vida de los demás. Desgraciadamente, creo que todas aquí lo hemos experimentado, cómo se nos pasa el día, viendo a ver qué hizo la otra, bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estás haciendo tú? En el momento que tú decides ser y elegir, ¿qué estás haciendo tú? es que tomas el mando de escribir tu propia novela, porque no necesitamos ver la vida de los demás, no necesitamos vivir la vida de otros, necesitas vivir la vida propia, la vida propia en la que tú puedes sacar esa esencia, sacar esa luz y hacerte brillar y compartir tu brillo a los demás. Por lo tanto, el libro no es una novela, es para que tú hagas tu propia novela, para que tú escribas y decidas ser ese best-seller, como cuando un libro se vende cañón, ese best-seller, ser un best-seller de ti misma, déjate de preocupar por lo que viven los demás, que cada quien se ocupe de los suyos y vive tú una vida increíble, toma la voluntad de decidir ser lo que esperas, porque Diosito arriba tiene una imagen perfecta de ti y la imagen real es la que estás viviendo hoy en día. ¿Qué puedes hacer para alcanzar esa imagen real de lo que Dios espera de ti? Entonces, ya para acabar, porque creo que ya, ya, ¿verdad? Ah, ¿no? Ok. Para acabar con esto es decirles, no intenten leerlo de corrido, no es una novela, es una guía para que ustedes puedan fusionar su parte y zahar, su parte sebulún, para que puedan estar alegres, para que se sientan potencializadamente con luz y alegría y bendición. El libro, como lo van a ver, tiene como 24, no sé cuántos temas, y todos los que van a ver, cuando vean el índice, les apuesto que todas lo conocen, todas conocen qué es erizud, todas conocen qué es honor, qué es humildad, qué es disciplina, qué es alcanzar tu poder, todo. Pero no es suficiente con conocerlo, sino con vivirlo. Les deseo, ojalá que lo lean, lo subrayen, lo tachen y lo vivan para alcanzar el potencial que tienen cada uno de ustedes y llegar a ser lo mejor que pueden ser.